Un optimista de la conciencia En escenarios sangrientos, ese soy yo Soy el latido de la rodriza Me mutilaron el vientre, soy su canción Como abrigar de urbano changuito Por mi carro en tu fuego, mirarte calor Me voy camino de la esperanza Por mi fusil remontado en el corazón Soy campesino, lucha y trabajo De la Simona hasta Chiapas, retumba mi bello Soy el colimba muerto en Malvinas Que tu memoria regresa en cada oración Soy el costado rojo en tu calle Un optimista sangrante de piedra y canción Me voy camino de la esperanza Con mi fusil remontado en el corazón En el corazón Con mi fusil remontado en el corazón Con mi fusil remontado en el corazón Con mi fusil remontado en el corazón